...y sitios para comprar, para papear, como decimos, a nivel gastronómico. Vean, por ejemplo, lo que pasa en San Fernando. Les presentamos a Manuel. Es un joven emprendedor. San Fernando es un municipio de la provincia de Cádiz, como saben, y él quiere recuperar las famosas conservas de caba ya que elaboraba su abuelo Paquiqui. La nueva conservera cuenta con ocho empleados que utilizan la receta tradicional que tanta fama dio a este producto. Manuel, así era antes y así es ahora. Pues sí, han pasado de unos cuantos años. Ya esto estaba un poco olvidado aquí en la isla, pero bueno, con esfuerzo estamos intentando recuperar. ¿Cuántos años haces esta foto? Esta foto puede hacer, pues, el hermano del año 60. La fábrica empezó a principios de los 50. ¿Y la fundó quién? La fundó mi abuelo. ¿Mi abuelo Paquiqui? Manuel Sierra Paquiqui. Bueno, ¿y a qué os dedicáis exactamente? Pues hacemos conserva principalmente de caba. Un proceso totalmente tradicional. Tradicional y artesanal y con productos de primera calidad aquí detectados de la Bahía de Cádiz. Bueno, ¿y esto a ti y en Telenza? Esto, bueno, nosotros, yo por mi edad no he tenido tiempo de trabajar en la fábrica antigua. No he trabajado, pero sí he jugado mucho por allí. Y es algo que la familia siempre lo hemos tenido ahí dentro. Ay, que nos emocionamos al recordar algo. Porque claro, ya tu abuelo paró la fábrica. Sí, la fábrica desapareció. Era muy querida aquí en San Fernando. Aquí era muy querida porque se dio trabajo a muchísima gente. Y lo más bonito es que no solo has recuperado el producto, que has recuperado a las trabajadoras que tenía tu abuelo. Tengo una plantilla ahí de chavalita que no vea cómo son. Nona, ¿cuánto tiempo hacía que no te fuiste? Ay, muchos años, niña. Llevo ya 38 a casa. ¿Y de todo el tiempo que hace que yo no hago esto? Cuando tú empezaste a trabajar con el abuelo para aquí, ¿qué edad tenía? Era muy chica, unos 14 años, 15 años. ¿14 añitos. Y vamos a ver... ¿Cómo hacía ahora la vuelta? Me encanta. ¿Te rejuvenece esto otra vez, no? ¿Te acuerdas de tu tiempo? Me acuerdo de mis tiempos, los días que nos pasábamos allí. Y aquí en verdad estamos como en familia porque son buenísimas este. Vosotras trabajabais todas juntas, ¿no? Sí, 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 nos conocíamos todas. ¿Desde chiquitita aquí prácticamente? Desde chiquitilla. Íbamos al colegio y después del colegio este era nuestro segundo colegio. Bueno, ¿y esto qué? ¿Se olvida o no se olvida? Que va, que va, que va. Esto no se olvida nunca. Bueno, ¿y cómo es trabajar en familia? Pues estupendo. Porque si de chica trabajábamos bien, ahora que ya han pasado tantos años, yo creo que mejor. Carmen, estas fotitos son de hace mucho tiempo porque es la fábrica de tu padre, Patiki. Efectivamente, efectivamente. Estas fotos pueden tener fácilmente 50 o 50 y tantos años. ¿Y esto de aquí qué es? Mira, esto es la inauguración de la fábrica que mi padre fundó en el 1952. Y ha pasado muchísima gente por aquí, ¿no? Muchísima, muchísima. Allí había cientos de personas trabajando. Muchas familias completas. Muchas familias completas. ¿Y cómo es eso de ver que tu hijo toma el relevo de tu padre? Mira, eso ha sido... Que nos emocionamos. De lo más emocionante no ha podido pasar. Ha vuelto a mi hijo a renacer la fábrica antigua. Esto es el máximo para mí. Orgulloso de tu hijo. Mucho, mucho, mucho. ¿Y tu San Fernando? Esta borca con que se vuelva a abrir la fábrica de Patiki. Aquí trabajábamos con todo el barrio. Las mujeres y los hombres, eso está claro. Había, no lo sé, como dice la señora Carmen, pues a veces trabajando más de 100. ¿Se conocieron trabajando aquí cuando eran... ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía? Yo 13 años. ¿Y aquí se conocieron y ya pasó la vida? ¿Pasó la vida? ¿Alguien hace perder? Sí. ¿Y ahora qué detesto que ha vuelto otra vez? Hombre, muy ilusionada. Carmen, ¿y esto cómo está? Esto está de chuparse los dedos, hija. ¿Lo vamos a probar? Lo vamos a probar. ¿Vámonos? Venga. Qué buenas están esas caballas de la isla. Buenísimo. 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 Con su tomatito, ahí está. Buenísima. Y vamos a Guadalcacín. Antes se lo contábamos. Estábamos viendo si la reportera se ponía o no con el tirachina. Bueno, pues no sabemos si la ha conseguido. Y es que estamos en un lugar donde están luchando porque el deporte del tirachina se ha federado. En Guadalcacín, ahí estamos con Marina Romero y con uno de los mejores equipos que nos representan. Marina. Mira, Paz, qué habilidad. O sea, yo estoy aquí entrenando, hago lo que puedo, pero es que me quedo con la boca abierta nada más que de mirar la precisión que tienen porque todo esto que están tirando está llegando ahí, a esas dianas que están bastante lejos. Hay que tener bastante fuerza para esto y mucha precisión. Sí, sobre todo precisión. Y tempranso. Porque no sé, tú eres el presidente de la Asociación de Tirachinas de Guadalcacín. Exactamente. Porque el tirachina también es un deporte. No está constituido como deporte, pero es verdad que requiere un entrenamiento como cualquier tipo de deporte y una precisión como cualquier tipo de deporte de tiro. Hay mucha gente que no conoce que el tirachina también tiene competiciones, pero las hay además con mucha... Y de todas las edades. Y de muchísima afición. Además, este año se ha hecho el primer campeonato del mundo en Guadalcadino, en Italia. En Avilés hemos tenido el Campeonato de España el día 24 o 25. ¿El Campeonato de España? ¿Quién lo ha ganado? Bueno, por equipo hemos hecho algo por aquí. Es un poquito modesto, como nuestro director. Pero en realidad son los campeones de España. O sea, campeones porque hay distintas categorías, ¿verdad? Sí, sí. Hay seis modalidades. Y en tres de ellas, bueno, pues tenemos los campeones aquí. ¿Qué modalidad es eso? ¿Hay modalidad de velocidad, no? A ver, hay una modalidad que es por equipo en velocidad, otra por equipo en prevención. Después está la absoluta, individual. Está la absoluta, individual de mujeres. La de infantil. Y además de eso, estoy viendo la categoría de titufo que será de aquel más pequeñito, ¿no? El pequeñín, ese que está ahí. ¿De qué edad a qué edad se puede practicar el tirachín? Bueno, pues él empezó a tirar con un añito y medio. ¿Con un añito y medio? Con cinco años. Aitor, ¿qué edad tienes tú? A ver, ¿cuántos añitos tienes tú? Cinco. Cinco. ¿Y tú eres ya campeón de España con cinco años? Sí. ¿Y te gusta lo del tirachín? Sí. Bueno, está Aitor, que es el campeón de la categoría pitufo. Y también hay otro campeón de España por aquí. A ver, que no se me pierda. ¿Dónde está? Aquí. Yo. ¿Qué edad a la categoría? De infantil. Individual, ¿verdad? Sí. Porque este deporte se puede practicar de manera individual y también por equipos. Que tú tienes tu propio equipo. ¿Con quién? Bueno, con Tony Joya, compañero que está aquí. Y Alberto Vela. ¿Quién es él? Que es mi hijo, mi hijo. Porque esto se practica en familia también. Y hombre, aquí lo que hay es familia. La familia normalmente venimos hecho una piña. Y viene la mujer, el niño, el abuelo alguna vez. Y toda la familia. Y también viene gente incluso de fuera, ¿no? Porque aquí hay un aficionado también que viene desde dónde. De Bilbao. Desde Bilbao. Desde el País Vasco. Porque yo he visto que tú también tienes un tirachín. A ver. Aquí lo tenemos con el escudo del Atleti. Que no falte el escudo del Atleti. Y este año hemos quedado campeones de España en precisión y tercero en individual. Una afición por toda España, Paz. Y yo voy a intentar aquí que a ver si sale algo de este entrenamiento que estoy haciendo yo express. A ver que alguien me explique un momentito cómo lo tengo que hacer. Si tú me aguantas el micro. Claro. A ver. Yo quiero que un campeón me explique. Necesito munición. Alguien que me dé munición. No, 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 la corte. Una bolita. A ver. Vale. Y ahora se supone que con la derecha, ¿no? Lo cojo. Y dónde tiene que ponerlo, aquí. Claro, ahí. Y así. Bueno, esto se supone que tiene que llegar allí, ¿eh? Yo voy a hacer lo que pueda. Que nadie se ponga por delante ahora. A ver, Aitor, que tienes que ser campeón otros años. A ver. Bueno, una cosita. Que el año que viene se celebra aquí el campeonato, ¿no? Puede ser. Vamos a intentar. Lo vamos a intentar dejar el pabellón un poquito alto. A ver, una, dos. ¡Ea! Por lo menos ha dado. A seguir entrenando, pa. Aquí me quedo. Ahí se queda Marina Romero. Bueno, bueno, es impresionante. La verdad que nos ha gustado mucho este directo porque es una afición que desconocíamos por completo y que se está dando aquí, además, gente muy buena y muy poco competitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!